Música Tras la Semana Santa, en medio de estas lluvias torrenciales que, bueno, están asolando medio planeta y todas las playas españolas, en medio también de la incertidumbre política y de la incertidumbre virtual que pasa con Index, Valve, a ver si hagas el salto, os damos la bienvenida a la Hora Virtual, capítulo 4, el podcast sobre temática de realidades virtuales aumentadas y extendidas de la comunidad de real o virtual. Hoy, para hablar de todas las novedades, hablamos con Hugo, con sello CPR, ¿cómo estás? Hola, Robiano, ¿qué tal? También contamos con Harold, que, aunque por el número de noticias virtuales que publica el día lo parezca, no es una inteligencia artificial. ¿Cómo vas, Ramón? Muy buenas, ¿qué tal? Y hoy tenemos como invitado estelar a Diego Bezares, un compañero de siempre de esta comunidad, que seguramente vosotros ya les conozcáis de otro podcast y otros programas, es desarrollador de aplicaciones virtuales y seguramente, y esto no tiene discusión, es la persona que vaya a revolucionar el mundo del vídeo interactivo, ya veréis. Así que nada, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué tal? Muchas gracias, Oscar. Venga, yo soy Oscar, NOV2001, y con esta música de las llanuras del metaverso da comienzo el nuevo capítulo de la Hora Virtual. Y como siempre hacemos, un poco de noticias frescas, un poco de resumen de las noticias semanales que comentamos con todos vosotros, y que no podía ser de otra manera, empieza Ramón a contarnos ahora mismo, cuando quieras. Sí, bueno, esta semana no hay visor nuevo, de momento. Esa es buena noticia. Pero es que llevamos un ritmo bastante intenso. Pero sí que me gustaría empezar con una noticia o una imagen, ¿vale? Porque esto está cogiendo moda, el tema de publicar una imagen y dejar que... El tema es Vertigo Games, que ha anunciado, bueno, ha puesto una imagen relacionada con Arizona Sunshine, de que mañana jueves a las 4 de la tarde, pues para anunciar algo relacionado, lo único que dicen es una frase de que el apocalipsis zombie se está extendiendo. Lo que puede dar pie a que sea, pues, o más contenido, o simplemente que vaya a dar el salto a Oculus Quest, que como sabéis está trabajando, bueno, está trabajando con el visor, en algo que todavía no sabemos. Bueno, yo me imagino que la mayoría de nosotros hemos jugado. Tu sello le habrás echado unas horas, ¿no? Sí, sí. Yo, de hecho, me lo pasé tanto en solitario como en cooperativo. Y creo que puede ser una gran noticia, ¿no? Que llegue como se espera a Oculus Quest. Y, por favor, pido a Vertigo Games, que son los desarrolladores de este juego, que si se plantean una segunda, bueno, una continuación de este juego, que, por favor, le metan el doblaje original del primero. Sí, ¿no? Pero el que después, ¿no? En castellano, en castellano. No, no, pero el que hizo el usuario, el amateur. Es que era muy grande, o sea, luego volví a jugar con el doblaje mejorado y ha perdido un poquito de gracia. Pero es que se trata de matar zombies, no de partirte la de risa. Era demasiado surrealista, tío. Bueno, yo creo que es una buena noticia que saquen lo que sea, que todavía no sabemos ni lo que va a ser, pero bueno, está claro que es ese mismo puente por el que algunos hemos matado miles de zombies todas las tardes y la foto parece indicar que puede ser o un Arizona 2 o un DLC enorme o nos movemos todos a Quest, que parece que es el nuevo universo que tenemos que transitar en la realidad virtual. Pero bueno, ya los dioses virtuales nos dirán... ¿Cuándo decía que era? El 20 y algo, ¿no? Decían en el Twitter. Mañana a las 4 de la tarde. Pues mañana a las 4 de la tarde sabremos lo que ocurre. O sea, que cuando lo estés escuchando, esta tarde a las 4. Es verdad, es verdad. Esta tarde a las 4 ya sabremos si tenemos un Arizona 2, un DLC, un Quest, un Index, un Valve. O todo a la vez. O todo a la vez. Bueno, todo a la vez no, porque a ti te da un síncope. Si ahí tienes que hacer una noticia de todo, no. Bueno, haremos una excepción, no más o nada. Y bueno, volviendo un poquito al hardware, también hay noticias de las que le gustan a Oscar, que es una patente nueva de Sony para un visor inalámbrico. La patente salió... la solicitaron en diciembre del año pasado y se publicó justo el viernes pasado en la oficina de patentes de Estados Unidos. Y es diferente a la que salió anterior en la oficina de patentes de Japón, en la que hablaban de una combinación de los 60 gigahercios, de la señal de 60 gigahercios, también con la de 5 gigahercios. Y bueno, en este caso describen que el visor puede llevar varias antenas y lo que es el transmisor que hay en la consola, digamos, se puede ajustar a los movimientos que haga el usuario para, según comentan, a abrir incluso la amplitud de la señal o algo así. Y bueno, es interesante ver estos movimientos de cara, sobre todo, al anuncio que comentábamos la semana pasada de que PlayStation 5, o como la quieran llamar, será compatible con el visor actual. Bueno, esto es un poco TPK, ¿no? Quiero decir que las dos bandas, una en 60 y otra en 5, no solo en 60, bueno, pues es un movimiento que ya sabemos que existe, que ya hemos probado, que sabemos que funciona. Luego veremos, porque ya sabéis que los anchos de banda y las latencias y las compresiones de imagen que tiene que haber hacia el visor son muy especialitas cuando hablamos de realidad virtual, con ese full double, esa bidireccionalidad que tiene que haber entre los movimientos de tus mandos, de tu cabeza, con ese envío que se tiene que retornar otra vez a la consola para modificar los puntos de vista. Entonces, eso está por ver, porque es una carga más de trabajo que le vas a meter a la consola, siempre en caso de que llegue. Que yo sé que, Diego, tú con las patentes eres más cauto que nosotros, ¿no? Bueno, es que de los rumores que suelen salir, las patentes yo creo que es lo que suele ser más a largo plazo y menos probable, ¿no? Porque simplemente patentan muchas veces con cosas que, bueno, podría ser, podría ser. Igual dentro de tres años o cuatro años hacemos algo. Bueno, pero estas patentes pueden haber estado hace cinco años, o sea, las llevaron el año pasado, han salido públicas ahora, ¿no? Quiere decir que, o sea, quiero decir que cuando salen públicas no es que haya llegado un tío allí con una maleta y la haya puesto encima de la mesa para que las sellen, sino que es cuando las han publicado y esta parece ser que ya llevaba año y pico ahí en la trastienda, ¿no? Entonces, eso es lo que... Bueno, solicitadas de diciembre de 2018. Claro, que tardan entre 12 meses, 18 meses las patentes, más o menos. Bueno, quiere decir que antes de esa patente ya ha habido alguien, ha habido ahí dos o tres vegarios trabajando en ello y ha habido alguien que ha tenido que sentarse a... Sí, y que es un camino que piensan que podrían seguir. Claro. Yo lo que pasa es que ese tipo de wireless a mí me parece que tiene algunos problemas y que encima no soluciona todos los problemas que soluciona el stand-alone. O sea, no es lo mismo ese tipo de wireless que el wireless del stand-alone. Porque en el stand-alone no necesitas una consola o un PC, una cosa doble que se conecta, que no deja de ser... Bueno, al final, las reviews que hemos hecho tanto de PC, de TP-Cast como del sistema del WiigWiG de Intel, los dos en bandas de 60 gigahercios, cuando estás muy cerca de la emisión es transparente, pero tiene una limitación porque la banda de 60 gigahercios se cae muy rápido. O sea, es tan pequeña, estamos hablando de milímetros, que no entra dentro de paredes, no atraviesa, no tiene... Yo a lo que me refiero es que a mí lo que me gusta de las Go es que las cojo, las enciendo y funcionan. En realidad las cojo, las enciendo, están sin batería, las pongo a cargar y luego ya... Eso sí, la batería, las Go... Pero bueno, quitándolo de la batería, esa es la gracia, que le doy a un botón y me las pongo y ya está. Y en cualquier sitio, y a lo mejor estoy en el salón, a lo mejor estoy en mi cuarto, y eso, aunque sea wireless, este tipo de wireless no lo tiene. No te quita de encender la consola, encender el ordenador... Bueno, ahí incluso con PlayStation VR le das a encender las gafas y se te suele... Quiero decir que puede estar sincronizado, digamos, que se encienda todo, ¿no? Y luego lo que decía Oscar del ancho de banda, y es que ahora mismo ya le cuesta transmitir la resolución a la que van ahora mismo los visores, pues pienso yo para dentro de unos cuantos años, cuando esperemos que tengamos resoluciones mucho más grandes, pues también le costará, supongo, al wireless ponerse a la altura. Bueno, Diego, te vamos a traer todas las semanas, vas a ser el contra-hype. Nosotros ponemos el hype y tú vienes y nos pones otra vez en la tienda y nos dices, ¿de qué estáis hablando, chavales? Pero bueno, sí, sabemos que... Pero en ese sentido, eso es como la técnica actual, pero también a ese que, por ejemplo, Google estaba trabajando para un tema de subir la resolución y hablaban de... Bueno, aparte de lo que sabemos con el seguimiento ocular, de renderizar a diferentes calidades, ¿no? También hablaban de tratar la imagen de otra manera, ¿vale? No recuerdo exactamente el método, pero era como algo similar al seguimiento ocular, de renderizar a más calidad o menos ciertas partes. Me parece muy interesante lo que estabas diciendo, lo que has dicho sobre el ancho de banda que pueda ser... Más que el ancho de banda, que sepa dónde está el usuario y que sepa, al saber dónde está la dirección del usuario con sus gafas, sea capaz de abrir o cerrar más la omnidireccionalidad o, bueno, la direccionalidad de la señal, ¿no? Que eso es algo que me imagino que estarán haciendo para también rebajar la potencia, tanto del visor, a lo mejor, como por la parte de la consola. O sea, hay un giro de tuerca, ¿no? Yo de la patente lo que he entendido es que en vez de poner una antena arriba del todo grandota para tener siempre a la vista, porque debe tener a la vista eso, tiene un montón de antenas, o sea, lo tiene multiplicado. O sea, en vez de tener una antena, tiene muchas alrededor y alguna le llegará bien. Y se queda y utiliza la que ve bien. O sea, los routers que tenemos ahora casi todos en casa, que son MIMO, ¿no? Con múltiples entradas, múltiples salidas. Tiene varias antenas por todos lados para mejorar el... Bueno, en cualquier caso, sería un buen movimiento, porque todo el mundo de PlayStation nos quejáis de la cantidad de cables que tiene, de la cajita... Bueno, que no está haciéndolo demasiado atractivo todavía. Si fuera wireless, quizá daría un salto de calidad enorme, ¿no? Para muchísima gente en cuanto a utilidad. Bueno, sí, comodidad seguro. Y bueno, y el quitarse el cable, que ya sabemos las ventajas que tiene. Como siempre, pues como dice Diego, por las patentes hay que cogerlas con pinzas, pero es verdad que de confirmarse, ¿no? Esta serie de características que teóricamente vendrían con las hipotéticas PlayStation VR 2, pues la verdad que sería un gran movimiento por parte de Sony. Y no creo que Sony saque un producto al mercado, sabiendo que tiene mucho que decir, en este caso, sobre realidad virtual, sin que funcione bien. Así que habría que seguirlo muy de cerca en el hipotético caso de que se confirme todo esto. Bueno, pues como siempre que hablábamos de patentes, le pondremos una vela ahí a los santos virtuales, que se pierden de nosotros y que alguna de ellas, en algún momento no nos equivocaremos, alguna saldrá. Sí, sí, seguro. Y bueno, por ahí también hay noticias de que Facebook está haciendo, o va a entrar a competir con los asistentes de voz, como por ejemplo el que tiene Apple, el que tiene Google, ya sabéis, por ejemplo también en Amazon, con Alexa. Y según comentan, también los utilizarán para los visores de Oculus. Imaginaros que te conectes con tu Rift, por ejemplo, y quieras, oye, le digas, oye, hola Oculus, ¿no? Ponme, ejecuta RoboRecal, ¿no? Creo que de hecho ya estaban haciendo, Oculus ya hizo un servicio de voz, que estaba en inglés solo, que fue el Oculus Voice, precisamente. Y bueno, Windows Missing Reality tiene a Cortana por detrás, que bueno, yo lo he ejecutado cuando hice la review en su momento, y bueno, para abrir aplicaciones y tal rápido, es interesante. Incluso Play, ¿eh? Play Station también puedes hacerlo, ¿eh? También no lo he llegado a utilizar ahí, pero... Sí, sí, o sea, utilizas el micrófono del visor y el juego que quieras correr o la aplicación que quieras abrir, pues la puedes ejecutar directamente por comando de voz. Hombre, esto puede, al final vas a jugar a Lady Dangerous y estar diciendo, Oculus, dile a Google que le diga a Alexa que apague la luz de la entrada, por ejemplo. O, Oculus, me estoy mareando. Y que Oculus, no sé, te prepare un té o un... No sé, a mí es que esto... Yo ahí pensando, o sea, pensando para el futuro, sí que creo que los Asics, pues el Alexa y todos estos aparatitos que estamos poniendo todos por nuestras casas, en el futuro tiene mucho más sentido que directamente tengamos un solo aparato dentro de nuestras gafas y así lo llevemos siempre, que poner micrófonos por todos lados, ¿no? Claro, en eso te doy toda la razón. Por eso, aunque parezca una broma esta de dile a Google que le diga a Alexa, que le diga... Al final cada uno va por su cuenta y riesgo, ¿no? Y te puedes encontrar en una casa... Yo tengo Google aquí en mi casa y también tengo Alexa, que me dejó mi hermano, y también tengo cosas para probar y es un poco jaleo. Cada uno entiende a más de una forma determinada, con su propia idiosincrasia cada uno de normas y ya... Esto, como siempre hemos hablado, el día que lo saque Apple con sus gafas de realidad aumentada, se acabó. Ni Google, ni Alexa, ni Oculus, ni nadie. Pero bueno. Esperemos que sea más pronto que tarde. Esperemos, sí. Aquí las velas que le ponemos a los santos se nos están acabando. Pero sí, hay otra vela. Llegará, llegará, no sabemos. En la hora virtual, el número... No sé, vamos a ponerle el número 100. Vamos por la 4. Le ponemos de margen al 100. Si a las 100 no ha llegado nada, nos replanteamos el hablar de otras cosas. Fortnite o lo que sea. Sí, bueno. Ya veremos si acabamos con la película de Her, esta de Joaquín Fueguenis. Enamorado de la inteligencia artificial. Muy bien, pues en cuanto a más novedades, bueno, en relación a hardware, también la compañía, una compañía japonesa, Exi, tiene una muñequera áptica que, bueno, al parecer han dado el soporte para poder hacer tracking también de los dedos y, bueno, a través de métodos externos. O sea, quiero decir, con guantes de otras empresas o con sistemas como podría ser Lean Motion, una cámara, ¿vale? Óptico. Y todo esto, bueno, es interesante. La verdad es que no hemos tenido la ocasión de probar algo así. De que un sistema áptico que te bloquee... O sea, no que te vibre, sino que te bloquee los movimientos, ¿vale? Que es... Yo creo que puede ser un cambio de una nueva generación de VR, ¿no? Ese tipo de sensaciones. Sí, estamos preparando un programita de estos de Virtual Pixel sobre tracking, ¿no? Que lo haremos en el futuro porque hay mil tipos de tracking que todavía no conocemos, pero, bueno, por lo menos no mil. Hay cinco o seis académicos que se pueden hablar y ya sabéis que el tracking es otra de esas asignaturas pendientes que siempre hemos tenido en los hápticos, ¿vale? Que está muy bien que el háptico te dé sensaciones, pero también tienes que hacer tracking de él y, sobre todo, verlo en pantalla. Es que ahí es donde está el wow para muchísima gente cuando puede hacer tracking de sus pies, de sus brazos... Por eso yo creo que últimamente los juegos también están... Te ves mucho los brazos. Antes te veías las manos, ahora quieren que te veas el brazo. O sea, darte que tu persona, que tu individuo se sumerja también contigo en la realidad virtual. Y, bueno, no sé. Estas cosas, al final, ojalá que las veamos en el consumo, en ese mercado, en Media Market, por ejemplo, o en cualquier otro sitio. Eso sería que... Abriendo con la clave de hacerlo bueno y barato, que es lo que necesitamos también. La verdad que está genial, ¿no? Pero, como siempre, pues hay que probarlo y ver hasta qué punto, pues, te ofrece esa experiencia, ¿no? Yo recuerdo cuando tuve la ocasión de probar el Tesla Suite, que, de hecho, estaban trabajando, ¿no? En unos guantes ácticos también de ese calibre, ¿no? Que pudieras interactuar y agarrar objetos y, como dice Óscar, incluso reflejándose en... Una vez que tienes puesto el visor, pues reflejándose, ¿no? Y verlo directamente. Pero sí tenían desarrollado varios sensores y varios, digamos, como motores a lo largo del traje áptico. Y recuerdo cuando cogías una pistola a la hora de disparar, se te contraía, mediante una pequeña descarga que no notabas apenas en el músculo, se te contraía automáticamente el brazo. Y tenías un grado de inmersión que era muy prometedor, ¿no? Y seguramente en el futuro de todo este tipo de accesorios ácticos van a tener mucho que decir. Es que es eso. Ahora mismo todo está en desarrollo y, bueno, para que llegue a nosotros, yo creo que antes todas estas cosas irán más a los arcades y centros así en los que pueda ofrecerte una experiencia superior, ¿no? Igual que te pones el traje no pre no para ir a bucear, pues cuando vayas al arcade en cuestión, ¿no? A la arcade sí. Porque te iba a decir, si en mi casa me tengo que poner el neopreno cada vez que voy a jugar, me paso a la Nintendo Switch. Oye, pero si la experiencia merece la pena, seguro que al final... Hay que hacerlo. En vez de eso, no sé, ponte un... No lo sé, es que claro ya... Sí, como Matrix. Claro, te iba a decir, o sea, por algún agujero de tu cuerpo podrás meterte algo que ya da igual lo que... Muy bien, pues... Bueno, y luego más novedades de, por ejemplo, el tema software, así vamos a comentar por encima. También están investigadores de Microsoft, una aplicación interesante para gente que tenga problemas de visión, ¿vale? De baja visión. SigenVR, que es un plugin que se pueda incorporar a aplicaciones de Unity para permitir, pues, que... Por ejemplo, diferentes técnicas como simplemente colorear los bordes o incluso que una... Que una IA, como hablábamos antes, te diga qué estás viendo. O sea, por ejemplo, aquí tienes una mesa, esto es una mesa, o a qué profundidad están las cosas. En fin, una serie de técnicas que hagan más accesible la realidad virtual para, pues, a personas con algún tipo de problema visual, ¿no? Es un poco madurar el mercado. O sea, para mí, cuando un mercado te ofrece ayudas a distintos tipos de deficiencias o de problemas que puedas tener, quiere decir que ha llegado a un punto de maduración. Se entiende ya muy bien cómo funciona la tecnología y a partir de ahí ya empezamos a ayudar a los demás. Me parece muy inclusivo, además. Y, sobre todo, me parece muy interesante, según los dibujos, las fotos que ellos han estado colgando, porque hay algunas que incluso yo las utilizaría, porque hay algunos juegos que son una locura virtualmente, pero no están demasiado demasiado bien pensados o por alguna razón te pierdes o... No sé. Entonces, hay algunas, los guidelines, esto que estoy viendo, el highlight, eso de que los objetos resplandezcan. Bueno, me parece eso. O la lupa. O la lupa, sobre todo la lupa para ver textos, aunque en la nueva generación de visores que nos están vendiendo ya empezamos a poder leer, cosa que antes no, o sea, salimos de la bruma, pero aún así es verdad que se necesita. Así que nada, yo genial por estas cosas porque es no solo inclusivo, sino sensación de mercado maduro. Y, bueno, más noticias por aquí, por ejemplo, para que hablemos también no solo de juegos y tal, sino también que se sepa que la realidad virtual pues a nivel profesional se utiliza bastante y prueba de ello, por ejemplo, las fuerzas aéreas de Estados Unidos que están haciendo un programa de entrenamiento para los pilotos que ya hicieron, bueno, como decía, un programa piloto y ahora le han garantizado pues una financiación a una empresa privada para seguir adelante con el proyecto y, bueno, han publicado un vídeo en el que se ve el simulador de vuelo en el que hay ciertas situaciones para los pilotos como podría ser una avería del motor o de lo que sea, ¿no? e incluso pueden comparar con un experto real que cómo reacciona eso, quiero decir, y tú, digamos que en ese mundo virtual luego, según tus acciones, las pueden comparar con la de ese experto y ver si lo has hecho mejor, peor, cómo pueden mejorar. En definitiva, se trata de eso, de herramientas de capacitación que, como sabéis, pues en realidad virtual no tienes el riesgo real de incluso hay cosas que no se pueden recrear quizá de la misma forma, ¿no? Hombre, ¿y no está Palmer por ahí? Porque Palmer es un tío que dejó la realidad virtual. Bueno, hicieron una mezcla. Si te has leído el libro sabrás que fue una mezcla de metedura de patada suya y una manera de zack en vez de quitárselo de en medio. Pero es verdad que luego el hombre ha conseguido muchas historias militares, Porque se mueve, tiene que haber una pasta salvaje en este mundo. O sea, si en el mundo del vídeo sabes, Diego, que se mueve algo de dinero en el mundo del cine y en el mundo de la imagen, el mundo militar es con diferencia el que más. Sí, sí. O sea, esto, ¿tú te llegaste a leer el libro? Sí, sí, yo lo leí. ¿Te acuerdas? Hay un momento en una feria que llega Palmer así como muy inocente, con su cacharro ahí pequeñito, que ni siquiera era la CV-1, ni siquiera, yo creo que era el primer modelo del primer DK-1. Y se presenta delante de los militares en una feria militar y le dice a uno, oye, mira, a ver qué te parece esto. Y entonces el militar se lo pone y dice, bueno, dice, esto es impresionante, le dice el militar. Dice, ¿esto cuánto cuesta? Y entonces se queda así para el mar y dice, hombre, 350 y le dice el militar, bueno, si me lo lograras bajar a 300.000, te lo compraría. Dice, no, ¿cómo 300.000? 350 dólares. O sea, la mierda que tenían ellos varía 500.000 dólares, medio millón de euros, lo que sea. Y llega este con eso a 350 dólares. Eso te da la impresión, o por lo menos, yo creo que seguro, el dineral que se mueve en lo militar. Así que, es cuestión de tiempo. Y que la realidad virtual antes estaba en un nicho muy, muy, muy pequeño que básicamente era lo militar y alguna simulación más, alguna cosa más. Pues nada, seguramente ellos, como siempre dicen en las películas la Cores Piranoia, estos seguro que tienen ya el index, el Valve Index 2, ya lo tienen, tendrán las Oculus 3 y porque son así, si tienen dinero para pagarse visores de medio millón que no tendrán. O no. No sé, no sé. Bueno, tuvieron un contrato hace muy poco con HoloLens 2, creo que tienen un contrato gordo con HoloLens 2. Sí, para hacer un visor de realidad aumentada, que es como Ghost Recon, los juegos estos que tiene el visor. Sí, a mí eso no me gusta, un pelo. Cuando matar se convierte en un videojuego, matar de verdad se convierte en un videojuego, apaga y vámonos. O, como siempre, si tienes tú la tecnología y tienes la pasta para ese tipo de gafas, ese tipo de tiros de armas que tiras y la bala sigue al pobre diablo y le mata aunque esté detrás de una montaña, sí, claro, es evolución de lo militar y al final la acabarán conquistando a todo el mundo. Sí, daría para otro programa. Me entero. Y bueno, ahora sí que volviendo al mundo de los juegos o de las aplicaciones, comentar, por ejemplo, que Rec Room, la aplicación social que todos os conoceréis, gratuita en todas las plataformas, también estará en Oculus Quest, pues ha recibido un nuevo sistema de renderizado de iluminación que la verdad es que se ve bastante bien las imágenes que han hecho comparativas y buena noticia, ¿no? A ver, yo recuerdo, Oscar, que no te hacía mucha gracia los gráficos, ¿no? No, a ver, a mí el low poly de Rec Room siempre me ha llamado la atención. Me parece muy, me parece muy de niño, ¿no? Porque, o sea, eso es muy buena aplicación social porque no es, no es tan realista, con lo cual no va a pedir unos requerimientos técnicos muy grandes, va a poder jugar cualquiera. Está en todas las, en todas las, perdón, los visores. Es cross platform, van a poder jugar gente de PSVR con gente de Rift, va a poder jugar gente con el monitor en su casa, por eso que están muy bien, ¿no? Y me parece una gran apuesta. El recorrido que tiene, para mí, yo prefiero cosas más tipo Sansar, o sea, unos mundos más complejos, sin tanto, y esto que no suene mal, pero sin tanto niño, o sea, yo entré en una sala seca, ahora han puesto un filtro de que si entras en la sala, que te van a intentar meter en salas donde no haya niños gritando, pero lo normal es que en Rec Room haya mucha gente menor de edad, ¿no? Y hay veces que los menores de edad no terminan de entender tu espacio personal en la VR, o el, bueno, unas conversaciones medio decentes. Entonces van, es un patio, un patio de juego, ahí todos a hacer el loco, así que genial. Hicimos un programa ahí de Virtual Pixel también, o sea que, y vino gente, no sé, yo soy más partidario de otros, que mejoren lo presente, ¿por qué no? O sea, y muchas veces más, que lo hagan, por favor. Sí, la verdad que, pues, yo todavía no he tenido la ocasión de probar esta mejora gráfica, pero, pero vamos, independientemente de esto, yo creo que, bajo mi punto de vista, lo que se está consiguiendo con Rec Room es una pasada, más allá de que los gráficos, es verdad que son muy limitados, ¿no? Es muy low poly, como dice Oscar, pero más allá de eso, es una verdadera pasada la comunidad que se está creando en torno a ese juego, y recordemos que es un juego gratuito, en el que los desarrolladores están invirtiendo muchísimo tiempo en cada vez dejarlo más fino y darnos más opciones a los usuarios. Hace poco incluso vi cómo un grupo de usuarios se habían hecho los mundos de Super Mario, super fielmente reproducidos y es prueba de que lo que se está consiguiendo con Rec Room cada vez es mejor. Sí, sí, además lo que tú decías de la pasta, yo realmente no sé de dónde sacan la pasta porque esta gente va a actualización casi diaria, yo no hay día que arranqué Oculus que me diga tienes una actualización de Rec Room, hemos añadido un chorro ahí de cosas ahí, que guay, o sea, que fenomenal, no sé, me preocuparé, el día que Rec Room entre y no se actualice es que la cosa no va bien en la VR. Sí, la verdad es que te has currándoselo mucho y eso, bueno, a ver qué tal con Oculus Quest y si sube también más gente y bueno, ya simplemente comentaros alguna noticia más, por ejemplo, Space Junkie tiene preparado una ristra de actualizaciones todas gratuitas en las que bueno, irán añadiendo más contenido, más mapas, modos de juego y el soporte de los controladores Move, que tú lo sabes, sello, que hiciste precisamente el análisis en Real Virtual, muy buen análisis, por cierto, está muy chulo. Llegará el soporte a mediados de mayo, o sea, que el mes que viene ya se podrá jugar de una forma, bueno, como un PC con dos manos, ¿no? O sea, bienvenido, bienvenido sea, porque es que la diferencia es abismal, el poder jugar de una manera, digamos, más fluida con unos mandos de movimiento a estar tan limitados en este sentido con el DualSource 4 en PlayStation. Yo recuerdo de jugar con algún amiguete porque es otro juego de estos que es cross-platform y es que se notaba muchísimo, ¿no? A la hora de ellos de apuntar podían apuntar en una dirección en otra y tú te tenías que estar fijando exclusivamente donde estabas apuntando con el DualSource 4, así que en ese sentido bien y llama la atención que viniendo como viene Ubisoft, que siempre te hace pagar por casi todo su contenido, pues bienvenido sea igualmente, que todo lo que vaya llegando que sea gratuito es una gran noticia. ¿Algo más que comentarnos, Ramón, o pasamos al gran momento de la semana? Bueno, yo creo que podemos entrar ya, o sea, sí, vamos. Dale, dale, dale. Venga y rogando. Bueno, pues esta es la música que viene a presentar como todas las semanas el momentazo que hemos visto, el más importante de estos últimos siete días. Es verdad que hay semanas, vaya, hay semanas que está súper, súper cantado cuál va a ser el tema y hay semanas que tenemos que escarbar un poquito más para ver dónde realmente podría estar la novedad. Esta semana yo creo que dentro de la gente que nos movemos dentro de la VR, vosotros que sois usuarios, Diego que también es desarrollador además, teníamos un poco claro que había que hablar de lo que está haciendo Oculus con el catálogo de Quest, cómo está mimando, mimando para unos o limitando para otros, que ahora hablaremos cada uno en nuestra posición, de un catálogo que quieren que sea espectacular y para ello tienen que estar mirando con lupa cada una de las aplicaciones que va a llegar al usuario final. Entonces ya el 12 de marzo, el pasado 12 de marzo, Oculus abrió el proceso de solicitud para salir a la store de Quest para que a través de la tienda de Oculus oficial puedas comprar el juego en particular y la aplicación en particular, si no está en la tienda no va a tener esa potencia que podrá tener o no va a tener el logotipo oficial de tienda Quest. Así que toca hablar desde el punto de vista tanto del usuario como de desarrollador cómo veis las limitaciones que no... Oculus las había puesto un poco antes pero ahora está siendo como muy, muy, muy tajante. Está mandando mails a todos los desarrolladores explicándoles que seguramente y lo más probable es que su aplicación no cumpla los requisitos mínimos de calidad para estar dentro de la tienda Quest y como invitado que es y desarrollador que es, Diego, así de primeras a ti que te parece todo esto. Claro, lo que ha pasado es eso, que Oculus ha dicho claramente que va a poner el nivel muy, muy alto y qué significa muy, muy alto significa que van a poner revisores que son los que van a decidir que es bueno para la realidad virtual y que no y van a hacer un nivel muy alto quiere decir que es muy arbitrario que no es una cuestión técnica o con los criterios vamos, claros o objetivos o demás y para mí eso es un problemón o sea, ahora mismo la realidad virtual móvil la única plataforma activa diría yo que realmente es Oculus y eso significa que bueno que va a haber un guardián de la realidad virtual móvil que va a decidir qué es lo que va a triunfar o lo que no va a triunfar y qué es lo que va a querer en el mercado en vez de dejar al mercado que decida y es muy difícil curar el contenido y saber qué es lo que va a funcionar o no y yo creo que estamos muy acostumbrados a ver que no hay manera de hacer una buena curación como decía yo por Twitter por ejemplo Minecraft no habría un Minecraft incluso un Facebook son proyectos que empezaron proyectos unipersonales que al principio eran muy cutres y que y que luego cogieron muchísima muchísima fuerza porque porque dieron con la tecla y luego sin necesidad de que sea un Minecraft también hay juegos que dan con la tecla aunque son súper cutres y luego llega por detrás otro juego lo se da cuenta de que esa mecánica funciona lo mejora y ese es el que funciona y y yo creo que eso ha funcionado incluso con con Beat Saber y con y con otros juegos que se han apoyado en otros juegos muy muy parecidos o sea que por lo que estamos oyendo tú serías de los perjudicados como desarrollador ¿no? o sea tú no te ha gustado nada la idea y de hecho ¿cómo ves tú que se pueda llegar a o sea ¿cómo le puede caer esto a la realidad virtual? ¿es una forma de que el contenido bueno solo llegue a las personas que no conocen nada de la realidad virtual y se lleven muy buena impresión o por el contrario va a hacer que la falta de aplicaciones bueno pueda llegar a decir bueno ¿qué catálogo más pequeño tiene la realidad virtual? yo creo que va a limitar totalmente la innovación o sea va a haber va a haber IPs grandes como la como la guerra de las galaxias y va a haber juegos más grandes porque está todo más controlado entonces se va a poder meter más dinero entonces para como mejora de los juegos que hay ahora mismo pues sí que van a poder ser mejores estar más más pulidos y hacen un control de precios no sé qué por lo menos por lo menos a corto plazo pero va a ser mucho más difícil que salga un género nuevo que salga un nuevo bit saver que salga que salga ese tipo de juegos que de verdad quedan con la tecla y de verdad encuentran algo que es lo que necesitamos ahora mismo en realidad virtual pienso yo y luego que sobre todo sobre todo pienso que es compatible una cosa con una cosa con la otra o sea yo entiendo que ahora mismo tenga que salir la tienda muy limpia ¿no? y que no se le dé visibilidad a a cosas pequeñas o cosas que ellos consideran que no que consideran que no encajan por lo que sea eso lo entiendo perfectamente pero no ese es el tema realmente porque siempre podrían decir yo no lo pongo en la tienda que eso me parece bien no le doy visibilidad a una cosa que no me gusta ¿vale? la tienda es mía elijo yo eso me parece bien pero el problema es que es una plataforma cerrada en la que yo no puedo publicar si no estoy en esa tienda ese es el verdadero problema el problema es tú no me des visibilidad lo entiendo perfectamente estoy haciendo una cosa rara o lo que sea pero déjame publicar que ya me busque yo la visibilidad ya me traiga yo los usuarios a la realidad virtual que ya me las apañe yo ¿vale? entonces es compatible perfectamente hacer una tienda totalmente pulida donde solamente dejes las cosas que tú quieras y sea lo único que vea la gente con dejar publicar pero no es ese el asunto exactamente no van a dejar publicar bueno para es una pequeña puntualización cuando decimos que no puedes entrar en la tienda en la tienda quest como Rubin nos dijo en su momento sí que van a permitir que los desarrolladores trabajen para quest ¿no? tú o sea para quest primero te vas a normalmente vas a desarrollar perdón un momento vas a desarrollar la aplicación normalmente en unity o en un real en un entorno de pc luego le vas a exportar para android en el caso de quest o lo vas a poder exportar con un punto de vista también para pc con las características que separan ambos ¿no? pero sí que te dicen bueno trabaja en pc y si nosotros vemos que tu aplicación en pc está funcionando esto nos lo dijo bueno me lo dijeron en londres el otro día a la cara si tu aplicación funciona en pc nosotros mismos somos los que te vamos a pedir por favor que la lleves a quest y ese por favor quiero entender que te vamos a subvencionar o te vamos a ayudar de la mejor manera posible para que tu juego llegue y esto fue una respuesta de Rubin cuando le hice esa pregunta también a la cara ¿qué va a ocurrir con los indies? ¿qué va a pasar con los juegos pequeños como BitSaber que nadie confiaba en él salió como indie y ha llegado a ser juego de salida de las quest entonces esa es la respuesta inicial o sea eso es lo que oficialmente estaban comunicando como no pasa nada para las cosas de innovación empezada en pc y si funciona bien pues lo pasaremos a quest yo creo que que tiene trampa porque la realidad virtual móvil es distinta al pc para empezar el mercado o sea yo ahora mismo estoy pensando en proyectos que no son videojuegos que no tienen ningún sentido en pc y si que tienen sentido en móvil y como eso yo creo que hay muchos proyectos así vale entonces yo creo que el mobile mobile VR es que es un es un mercado es un mercado distinto al pc vr y los proyectos son distintos entonces la mayoría de los muchísimos proyectos si no se aceptan en quest pues no tienen sentido en pc pues no van a no van a arrancar esa es mi opinión y es interesante porque porque yo estoy trabajando en estados iniciales de pensando en un proyecto que tiene una inversión detrás y y demás que no es que no es un videojuego y y es un y es un problema esto claro es una incertidumbre muy grande de decir que el riesgo sea el mercado de realidad virtual me parece bien es un proyecto con mucho riesgo que le puede gustar al mercado no tiene muchas cosas de mucho riesgo pero que el riesgo sea que le guste a oculus o no pues no me acaba de gustar yo creo que mi riesgo sea el mercado claro yo es que precisamente por ahí donde te iba a preguntar oye pero crees que esa alternativa de llevarlo a riff es realmente buena porque justo opino como tú que hay aplicaciones que están pensadas para ese mercado y quizás un usuario diferente el usuario de riff quizás el entusiasta que no quiere jugar a algo más es una buena salida de comunicación para para dejarnos más tranquilos pero la realidad es que hay muchos proyectos que solo tienen sentido para para mobile esta gente oculus el mail que ha estado mandando empieza empieza de una manera brutal dice truth bomb time o sea momento de la gran bomba de la verdad o sea el momento de esto es lo que hay chavales y sigue el mail diciendo el bar que hemos puesto o sea el nivel que hemos puesto para el contenido que va a quest es muy alto el 90% de todos vosotros que vengáis a hacer el pitch o sea a vendernos el juego no van a llegar y ya os lo estamos diciendo ¿no? y es más es más dice no empecéis a desarrollar nada sino pasadme primero un pitch y han puesto un formulario oficial entonces si no si sabemos todos que que es difícil curar porque yo lo yo lo entiendo hacer curación manual yo lo entiendo y se han equivocado bastante incluso en oculus go y y demás con los pocos juegos que había y pues el ejemplo que pone que me gusta poner a mí no da edalus que lo mandaron al gallery que es que era el cajón desastre que tenían cuando no cuando no aprobaban cuando no aprobaban un juego básicamente lo mandaban al gallery y de ahí lo han pasado a a promocionarlo todo el rato y a ponerlo como un ejemplo de juego para para oculus go y ser uno de los mejores juegos de oculus go entonces eso es lo que pasa con la curación y eso es normal eso no hay forma de evitarlo porque es difícil yo creo que desde facebook lo que quieren buscar es que no haya tanta aplicación chorra o que no en realidad no esté bien optimizada no sé hasta qué punto porque es verdad que cuando tú te compras la Sokulu Go yo tengo la caja de la Sokulu Go frente a mí ahora mismo y uno de los eslogans que pone es que tiene más de mil aplicaciones su tienda su ecosistema virtual es verdad que una vez que accedes al catálogo al extenso catálogo de esta Sokulu Go pues en realidad no todas esas aplicaciones aunque sí que es verdad que tenga más de mil aplicaciones no todas esas aplicaciones digamos que que están optimizadas o funcionan del todo correctamente yo creo que por ahí van mal los tiros yo esperaba más o menos que facebook en este caso pues limitara en cierta manera sobre todo en controles de calidad porque es verdad que ahora vamos a pasar de tener juegos en Oculus Go que son en 3DOF a en Oculus Quest que son en 6DOF y yo esperaba unos estándares y unos controles de calidad digamos un poquito más crudos en estas Oculus Quest pero si de verdad es la decisión es tan arbitraria y que les tenga que entrar a ellos por los ojos lo que les vayas a proponer pues me parece que es una manera de limitar en cierta medida el catálogo futuro de Oculus Quest incluso lo que dices lo entiendo y entiendo que de salida tenga que salir así pero es lo que os digo de la visibilidad digo no le des visibilidad o sea que navegando ni siquiera ni siquiera hace falta que lo encuentres navegando yo eso lo entiendo de hecho en Oculus Go eso es lo que hicieron con Gallery al principio luego ya lo han lo han abierto mucho más vale es decir sépáralo y quédate con una curación para que la gente no se líe y que entre en una tienda donde todo tenga una calidad muy alta y eso lo queremos todo vale yo lo que digo es que es compatible de hecho desde hablando de que eso es compatible y de que bueno vale pero dejarnos publicar en invisible dejarnos invitar dejarnos publicar aunque no lo pongáis no nos deis visibilidad que yo eso lo entiendo lo que ha salido hace muy poco es un nuevo comunicado donde ya no hablaban de eso ya no hablan de la calidad y demás hablan directamente de controlar los precios y controlar la caída la caída de los precios el race to the bottom este famoso típico de la distribución digital vale que es la caída de precios y bueno un control de precios y contenido bueno ellos en ese mail que tú haces referencia hacen va con la redundancia referencia ellos continuamente al ahora mismo o sea ellos están poniendo el foco en ahora mismo no es que en el futuro no lo vamos a hacer pero ahora mismo y es que lo repiten lo repiten 25 veces en el mail por lo menos de por favor entender cómo son las cosas pero right now además te lo ponen en mayúsculas por favor entender que es puntual y ahora viene la pregunta ¿cuánto tiempo creéis que puede pasar antes de que Oculus decida abrir la puerta a más desarrolladores cuánto más que tiempo yo creo que es más dinero o sea cuánto dinero tiene que Oculus estar ganando o vendiendo gafas para que puedan decir venga lo abrimos y la segunda pregunta si eso no llega puede ser la última la última opción que le quede a la realidad virtual de convertirse en algo masivo hasta que dentro de otros 15-20 años llegue alguien con tanto dinero como Facebook dispuesto a perderlo entonces esas dos preguntas ¿cuánto tiempo puede pasar antes y si es la última oportunidad si eso no ocurre? yo creo que se irá abriendo de forma gradual y que en uno o dos años sí que habrá una política bastante distinta que la de salida para ser sinceros esto ha pasado en menor nivel pero ha pasado en Rift y en Go que han salido mucho más controlados y luego han ido abriendo la mano hasta quizá además sea uno de cero no pero a ver yo te lo digo por ejemplo con Steam o sea yo entro en Steam a ver los juegos que hay en VR y tienes que estar no te voy a decir una pala pero casi es entrar en una jungla machetazo en mano porque sacas uno de 45.000 porque hay mucha gente desarrollador novato que llega para aprender y entonces te hace algo yo he visto juegos con los mismos assets que el tutorial que te da Oculus el mismo muñeco las mismas interacciones quiere decir no me vendas eso si crees que o sea para eso está por ejemplo Itchio o sea tú puedes entrar en Itchio y hacer lo que te dé la gana pero a lo mejor hay ciertas cosas que nunca deberían haber pasado el filtro mira pasan dos cosas primero que en PC PC es una plataforma más abierta donde tú puedes poner un descargable en la página web te lo descargas y te lo instalas mientras que Oculus Quest no ocurre eso no te lo puedes descargar te lo puedes descargar bueno si quieres tienes que tenerlo en modo desarrollador y hacer unas cosas que están pensadas para desarrolladores y no para usuarios entonces lo primero es que en PC realmente la plataforma es abierta y en Quest no entonces en Quest todo el contenido de realidad virtual ahora mismo en realidad virtual móvil va a pasar por lo que consideren los guardianes de las puertas mientras que en PC eso no pasa entonces en PC no me preocuparía una cosa cerrada y lo segundo que digo es lo entiendo y entonces la solución que pienso yo que es razonable es no dar visibilidad a esos juegos que no conseguiréis o marcarlos que pensáis que no tienen un precio correcto marcarlos con una cosa roja diciendo esto considero que no es correcto o cualquier cosa pero dejad dejad que se publiquen yo creo que yo creo que han tirado sobre todo fijándose lo que está haciendo Sony con su tienda es verdad que en Playstation aunque cada vez hay más juegos compatibles con Playstation VR pero es verdad que en comparación con Steam VR es irrisoria la cifra eso sí lo que encuentras el contenido que encuentras en la tienda de Sony en este caso de la Playstation VR son juegos completos o sea más allá de que sea mejor o peor juego son juegos que por lo menos tienen cierta garantía de calidad porque Sony sabemos que hemos hablado más veces con desarrolladores que desarrollan para Sony y la de trabas que les ponen para pasar sus famosos controles de calidad pero es lo que os digo si aparte de esos controles de calidad te quieren controlar también el precio al que quieres publicar tu aplicación y demás parámetros pues no sé hasta qué punto o sea es beneficioso para la tienda de las Oculus pues claro o sea pensad que es cierto que Oculus está metiendo muchísimo dinero en el contenido entonces todo lo que está poniendo ahí a la venta él realmente ha invertido mucho en ello entonces quiere controlarlo mucho entonces hay una parte ahí que entiendo pero yo creo que es compatible y que hay que tener cuidado porque estamos cerrando cada vez más el contenido y yo creo que es un problema muy grande hombre si lo llevamos a la analogía de tecnología incipiente como es la realidad virtual y lo movemos o sea lo comparamos con el teléfono cuando nació otra tecnología incipiente el teléfono nació con el Snake que todo el mundo jugábamos a él no había tienda no había nada llega en el 2007 2007-2008 aparece la tienda Apple aparece un dispositivo como el iPhone ya con una pantalla táctil que puedes interactuar más en plan juegos y explota o sea es que fue una fue una explosión no solo de usuarios sino de gente que se tiró en plancha a hacer millones y millones de juegos yo eso o sea esa fase la recuerdo perfectamente porque yo desarrollé juegos de móvil desde el 2004 o sea he trabajado en móvil hasta que hace 5 años pues me dediqué a la realidad virtual entonces efectivamente sobre todo con el App Store lo que hubo es el Race to the Bottom este famoso fue muy exagerado y lo que se hablaba muchísimo en la industria con mucho miedo de eso explica el Race to the Bottom el Race to the Bottom es que empezaron los juegos a 15 euros en el App Store ¿vale? entonces llegaba otro juego y lo ponía a 10 ¿por qué lo ponía a 10? no por fastidiar sino lo ponía a 10 porque a 10 euros se ganaba más dinero que a 14 porque a 10 euros vendías más de 10 euros entonces poniéndolo a 10 euros vendías más cantidad que poniéndolo a 14 entonces te salía cuenta y entonces llegaba llegaba otro juego y lo ponía a 8 ¿y qué pasaba? que ganaba más entonces realmente con el control de precios acabaron prácticamente en un euro en un euro en un euro en un euro dos euros eso es acabaron como en un euro y cuando llegaron a un euro todo el mundo decía a un euro no hay manera de hacer un triple A porque es que no salen no salen las cuentas claro y cuando más preocupados estaban en el 2011 salió el Free to Play que sé que está bueno que en el mundo de los videojuegos sin un estándar ya casi bueno pero por lo menos en aquella bueno en la pequeña época ya hasta hace muy poco ahora ya estamos muy acostumbrados pero en la industria de los videojuegos estaba el Free to Play totalmente muy demonizado se estaba muy en contra del Free to Play digo en la industria en la industria de los juegos y había mucho había mucho miedo pero bueno el caso es que fue un race to the bottom hasta que hasta que de repente hubo un cambio de modelo bestial con el Free to Play que fue en 2011 si veis las cifras son súper interesantes porque es que en un solo año pasó me parece que prácticamente un 10% el Free to Play a como un 60% un 70% y hacer unos números mucho mayores entonces con el Free to Play sí que se están haciendo números muy grandes y todo lo sabemos entonces ahí hay un reajuste grande de lo que es ¿por qué? bueno y digo realmente es otro mercado no es el mercado de los jugadores los jugadores siguen pagando por su triple A y ahí y ahí y están las consolas y otro tipo de juegos bueno los Free to Play perdona que haga un inciso los Free to Play tendrían cabida en la tienda de Oculus Quest bueno el último en Rune ahora mismo no o sea en Quest bueno sí en Rune lo que pasa que digamos que eso es una aplicación social digamos juegos así pues de corte el Fortnite que todos quieren en VR por ejemplo tendría que haber bueno Fortnite clarísimamente pero a lo mejor un juego pues que pase esos estándares de calidad tendría que haber en Quest en Quest claramente nos están diciendo que no porque de hecho nos están diciendo que es lo que quieren evitar pero luego en realidad también hay que también hay que ver que el Free to Play funciona con volumen entonces ahora mismo el Free to Play es inviable en realidad virtual claro eso es otra de las cosas que dice el Mail esa es la realidad el Mail hace hincapié pero aunque quieran controlar eso y aunque tengan buena voluntad que la tienen ellos lo que quieren es que tenga éxito su plataforma claro aunque el intentar controlar eso en plan Dios desde arriba moviendo los los mandos yo creo que eso no funciona así que que es que la la innovación no funciona así yo creo que que lo vamos a ver que va a desbordar o sea que no es que creo que no funciona así lo que querrán controlar eso hasta que haya suficiente volumen cuando haya suficiente volumen empezarán a dejar hacer hacer otras cosas pero yo no sé el por puntualizar también y explicará la gente en el Mail de Oculus no solo se dice que por calidad sino que también no van a aceptar juegos que requieran una base de visores inmediata enorme o sea que con esto te está diciendo si vas a hacer un multiplayer exclusivo que necesite mucha o sea que tengas que hacer un servidor grande para mucha gente y si no el juego no se disfruta olvídate porque no va a haber tantas gafas y al final el juego morirá como le ha pasado al 90% de los juegos multiplayer quitando el el Pavlov y el Elite y alguno más si encima no es cross platform si no vas a poder jugar con toda la gente que está en su monitor vete olvidando ya eso es eso está dentro del Mail que ellos han que ellos han hecho pero no tiene mucho sentido porque recuerdo lo que nos comentaste tú Oscar cuando fuiste a las instalaciones bueno al evento este que hizo Facebook en Londres que hacían mucho hincapié en que un usuario con una RFS podía estar jugando exactamente al mismo juego que estaba jugando un usuario con las Oculus Quest en este caso imaginaos pues el Constructor famoso en un usuario jugándolo con la RFS y con una hipotética adaptación a las Oculus Quest ya tendrías ahí un nicho de usuarios bastante grande ¿no? pero tú crees que la realidad o sea el free to play funciona con un volumen mucho mayor normalmente claro tiene que ser pero bueno pero eso pensamos nosotros pero ya te digo que en 2011 de verdad que no se entendía el mobile lo que iba a ser y no había nadie que lo entendiera si hubiera habido alguien intentando controlar las cosas y hacer que funcionaran lo habría dirigido hacia un sitio que no era habría alargado los años de incertidumbre que te digo yo que se pasaba mal en la industria decir ostras esto parece el futuro pero es que no me salen las cuentas no es posible hacer juegos estuvimos un montón de años y desbordaría la cosa hasta que al final al final llegaríamos más o menos al mismo punto pero eso es mi opinión vamos no sé a mí me gusta comparar siempre los visores con el tema de la salida del móvil no es 100% exacto porque el móvil lo puedes utilizar incluso cuando vas en clase y te aburres le echas ahí un ojito las gafas no te vas a poner las gafas porque te echan de clase entonces es diferente pero si son de aumentada bueno si son de aumentada te tirará la tiza a la cabeza y te partirá la gafa pero sí que hay una similitud de tecnologías que nacen entonces yo estaba mirando como fue creciendo el mundo el mundo del teléfono el mundo de las aplicaciones para teléfono de los juegos para teléfono y fue una burrada cuando la vez que salía o sea el primer año que salió de los 6 millones que vendió iPhone de teléfonos yo recuerdo cada vez que entrabas en la tienda había yo que sé 2.000 juegos 3.000 juegos diarios y de ahí salieron grandes pepinazos que nadie pensaba que iban a ser esos juegos no voy a decir el Flaviber que era una castaña o un piano pero sí que hubo yo recuerdo uno como se llamaba el de un muñequito que tenía que comerse unas piruletas saltando el Doodle no sé qué de repente te sacan el Candy Grass te sacan juegos muy adictivos muy muy chiquititos pero que te que te llamaban a jugar yo no sé si dentro de lo que va a ser la realidad virtual móvil como puede ser Quest nos vamos a acercar a cifras parecidas digo en el crecimiento no absurdas como el teléfono de miles de millones que mueven casi el doble de lo que mueve el cine en Estados Unidos o mueve cuatro veces más que he estado mirando los números de lo que se gasta la gente en el día de los enamorados ese es el volumen del videojuego a nivel mundial eso no vamos a llegar del videojuego móvil pero sí que tiene que haber un crecimiento paulatino o sea en este caso lo que vienen a llamar los economistas el long tail eso que dice Amazon y que decías tú antes de empezar es de cuanto más barato más vendemos pero más ganamos en el largo plazo el long tail en la cola larga te vendo prefiero venderte algo a un euro que 100 a 10 euros yo no sé si eso es perjudicial creo que es perjudicial para la VR porque la VR necesita de mucha inversión y si tardamos en llegar a esos números es lo que os preguntaba antes puede ser el final o sea si Quest no triunfa con los juegos que está sacando y Facebook decide largarse por la puerta de atrás ¿qué panorama nos queda la VR en cuestión de inversión? pero o sea yo creo que no hay forma yo no creo que haya forma de pararlo o sea igual igual se queda estancado un tiempo va un poco más lento pero pero si no es esta generación será la siguiente pero tú crees que entonces puede o sea estamos ahora mismo en un problema en un problema Oculus poniendo mucho dinero yo creo que lo que puede hacer es acelerarlo que eso nos viene bien a todos y y que sea en su plataforma la aceleración que eso es lo que le viene bien a ellos si no hicieran eso pues iría más lento pero yo creo que acabaríamos en un punto parecido y no creo que tardará muchísimo más igual lo retrasa yo creo que sí que haría un retraso de algunos años problema problema de juegos o problema de hardware para que fuera más rápido eso es algo muy de Carmack y Carmack es muy de decir yo todo el mundo lo que pide es el hardware mágico y Carmack siempre dice yo lo que pido es el software mágico que creo que es más importante yo creo que es posible eso yo creo que ahora mismo el hardware ya es que es bueno o pues bueno es suficientemente bueno es que es tan difícil hablar con la gente yo creo que es más software yo creo que es más software lo que hace falta a ver yo estoy convencido no solo software sino más a crítica o sea no solamente que el juego sea la leche sino que sino que tu familia o la gente alrededor o que vayas a jugar y te hablen de ese juego porque están jugando eso y vayas a jugar junto bueno a ver si cuando publiquen cuando quieren sacar Quest y cuando nos lleguen las unidades a España y las pruebe todo el mundo me imagino que que la gente empezará a darse cuenta de la potencia real o no que puede tener las Quest es verdad que cuando te lo pones sin saberlo estás con un visor con una pantalla buena no especialmente espectacular pero una pantalla muy buena con un sistema muy bueno y te ves tus propias manos con toda la interacción que eso va a llevar entonces bueno el hardware puede ser hay mucha gente que hablas con ellos y yo hablo en el trabajo con gente que me dice que no es que sigo viendo el Pixel es que me sigue molestando es que es que es demasiado grande yo lo que quiero es algo mucho más pequeño y no sé siempre te ponen las mismas excusas repetidas una y otra vez por eso la pregunta bueno venía un poco acorde a si estábamos en un momento de hardware de valle que tiene que llegar dos generaciones tres generaciones siguiente o ahora mismo sacas un hard live dentro de poco vamos a saber que pasa con Index con Valve pero si te sacan un hard live tres de repente puede pegar un pelotazo de usuarios o no sé yo quería opinar un poquillo habla a ver lo que has preguntado tú antes inicialmente el tema que estamos hablando de qué opino de esta cosa que está haciendo Oculus yo creo que lo que es bueno es que controlen las aplicaciones como hace Sony en el sentido de tener un buen control ahí quizás ser más exhaustivos que en otros sitios por lo que nos dan a entender los desarrolladores con los que hemos hablado Sony es más estricto a la hora de validar los juegos me refiero comparando con Rift con lo que estamos hablando de publicar en Rift o publicar en Playstation VR entonces yo en esa parte que sean igual que Sony en ese sentido me parece genial porque luego nos llegan cosas más que nos encontremos sorpresas aunque sea un trabajo para desarrollar más difícil pero que luego en los siguientes juegos por lo menos por lo que nos comentaban luego ya son cosas aprendidas y que ya saben cómo tienen que hacerlo entonces yo en ese sentido lo veo bien ahora bien el tema de controlar si esto es bueno o no es bueno creo que estoy un poco a favor en el tema como decía Bezare a favor de él de que lo dejen publicar igualmente pero quizá en otra zona de la tienda o en una sección como hablaba antes de esa galería o incluso no sé algo fuera aunque fuera sí que hay que puntualizar que podrás hacer el SIDEL o ADIN que llaman tú podrás ejecutar aplicaciones pero tienes que ponerte como modo desarrollador y además no está pensado para eso para publicarlo entonces legalmente sí que lo tienes que descargar por otro lado y meterlo estás haciendo una cosa que no deja de ser ilegal o sea sí que te dejan desarrollar cosas y compartirlas con amigos que te den tu email y se las pasas eso sí que te van a dejar hacerlo pero claro pero publicar no se puede publicar así yo lo que veo es que Ques lo están enfocando como una consola como una plataforma de juegos sí por lo menos como lo están totalmente eso es lo que pasa y la cosa es que yo me tomo me tomo muy en serio la verdad la realidad virtual y yo lo veo como la próxima plataforma de computación entonces yo entiendo más Playstation VR lo entiendo la entiendo así como una consola pero yo Ques por ser la única plataforma activa de realidad virtual móvil así estandalón con 6 grados de libertad me lo tomo como la próxima plataforma de computación y entonces que sea tan cerrada a mí me a mí me parece un problema un problema muy grande sí de hecho sí sí imaginaos que no no sé que en PC no tuviéramos la web que todo el contenido que consumiéramos fuera fuera a través de aplicaciones que están en una tienda de aplicaciones que se venden a través de una tienda que es la que decide si ese contenido está está o no o sea que igual te iba a decir exactamente lo mismo muy Apple muy empresa norteamericana claro con Apple con Apple hubo mucha polémica y tal y eso que no tiene nada que ver el nivel el nivel de curación de Apple con el nivel de curación que nos están diciendo que va a haber encuesto o sea es abismal la diferencia y ya se habló mucho en su día de eso de lo cerrado de Apple y tú una pregunta Ramón tú cómo verías cómo verías el margen de precio o sea tú que hacemos reviews todas las semanas y que hablamos con los con los usuarios todos los días y tú sé yo también ¿dónde verías un precio normal para un juego normal? te lo digo porque si Oculus va a tener al final qué juego entra y qué no en su catálogo también va a decir a qué precio va a entrar y el tipo de precios que pongas cuál debería ser estamos más en torno de los 50 euros por juego 20 euros por juego cómo sería para relanzar la VR yo creo que aquí ya ya nos están dando pistas de por dónde va a andar la tienda de Quest porque se sabe ya que va a haber compas luzadas o sea que vas a poder comprar el juego para Rift o para Quest y lo vas a tener en los dos sitios en la mayoría de juegos que van a haber o al menos los que Oculus pone dinero o lo impulsan ellos y en este sentido solo tienes que ver el precio que tienen actualmente en Rift y de hecho por ejemplo hace poco hay una noticia también de la semana pasada que no lo hemos comentado antes pero es que Apex Construct juego también de lanzamiento de Quest han bajado el precio permanentemente a 19,99 euros el mismo precio que tiene Racket NX en PC el mismo precio que tiene Tilt Brass en PC o sea 19,99 euros yo creo que va a ser un precio que vamos a ver en la mayoría de aplicaciones de los títulos de lanzamiento seguro que habrá cosas más baratas pero al menos por lo que parece ver solo tienes que ver los precios actuales de Rift yo pienso igual yo pienso más o menos que van a ir por ahí los tiros quitando de que haya el típico juego que a lo mejor el típico Loneco o algo así que a lo mejor te cueste un poquito más pero yo creo que van a ir más por ahí los tiros y creo que sería la maniobra más lógica por parte de Facebook habría que ver también hasta qué punto se queda una parte de ese dinero de ese coste final en este caso los juegos que se lancen en el ecosistema de Facebook tú digo sabes cuánto dinero se está llevando el porcentaje de Oculus sabemos el porcentaje de Steam sabemos el porcentaje de la nueva tienda que está sacando la gente de Unreal Epic creo que es un 30% si no me equivoco un 70% 30% 70% para ti en este caso y 30% que se quedan ellos me puedo equivocar pero bueno estarán entonces por ahí porque Steam están en 20% creo que estaban ahora o habían bajado un poco por la puñeta tenían ahí algo de según lo que facturabas o algo así que cambiaron hace poco para bajárselo más a los que hacían más cantidad claro bueno entonces no tú Diego crees que puede haber juegos de quest de salida de 2 euros 3 euros no no de eso nos olvidamos de momento es es bastante posible que no sí yo creo que no pero pero no lo sé si los hay de 2 euros no hacen competencia a los de 19 o sea son todos slots controlados por ellos y precios precios controlados sí si ponen cosas de 2 euros son cosas de contenido pequeño y tal que es todo lo que están diciendo que están intentando evitar pero igual sí que hay alguna cosa que tenga sentido bueno una cosa lo que estabas diciendo antes que si a o cruz le sale mal la jugada y quest no pues no va como le gustaría si esto se va bueno si para o se ralentiza yo creo que ahí o sea esto es la realidad virtual móvil o estándal pero luego también tenemos la realidad virtual de pc la realidad virtual de consola y poco a poco van creciendo y aunque no llegara quest este año por ejemplo o sea imagínate no sé si tiran los estándal yo creo que hay síntomas de que a ver va lento como todo al principio ya nos gustaría que fuera más rápido pero yo no veo que esto se muera pero es verdad que al final pues son los indies los que están ahí dando el callo venga hacemos una porra ¿cuánto creéis que va a vender el primer año cuesta? ¿cuánto va a vender el primer bueno claro eso pero el número de unidades de videojuego el número de millones de dólares o el número de visores juegos visores visores que podría ser un millón y medio el primer año con eso nos sentiríamos cómodos sin llegar a los dos millones para mí es bajo yo creo que tendría que ser unos cinco millones o así yo creo que Oculus Go ha debido llegar a un millón yo creo que debería vender más que Oculus Go que tienen que hacer espero que le haga el marketing a Quest eso es lo que iba a decir iba a responder más o menos por ahí porque cinco millones con la estrategia de marketing que tiene Facebook con su dispositivo de realidad virtual me parece una exageración hoy por hoy porque es que la mayoría de la gente o sea fuera de nuestro mundo ¿no? del mundo de la realidad virtual te das una vuelta y le preguntas a cualquier persona si conoce alguna gafa de realidad virtual y le van a decir sí las de la Play las gafas de la Play pero le dices ah pues existen las Oculus Rift existen las HTT Vive existen todos estos modelos ¿no? y te dicen ah pues no lo sabía y eso es por el marketing así que esperemos ¿no? que las jueces en este sentido pues cuenten con ese lanzamiento ¿no? de poder verlo poner la tele en los anuncios y ver pues un anuncio de las Quests irte a un media mar y ver unas Quests cosas de este estilo Hombre Quest está fiando parte del futuro de la OVR y parte del futuro suyo como empresa a Beat Saber ¿consideráis que es un buen movimiento Beat Saber o consideráis que hay otro tipo de juego que podría ser mejor embajador de la realidad virtual para el público que no conoce nada? Beat Saber el juego probablemente uno de los más pequeños un juego pequeño indie salido ahí un poco de la nada que de estos juegos que no suelen salir primero para consola es peligroso bajo el punto de vista perdona por la cuña pero sí, sí pero que verdad es que es el tipo de juego también que salió después del audio sí ¿los acordáis? yo creo que es uno de los primeros éxitos así de arcade de decir hostia esto funciona es todo tal uno de los primeros éxitos y tal o sea yo sí creo que sí que está basado en otros más indie todavía todavía más pero mojate es un buen o es un mal movimiento para mí sí a mí me gusta hombre no para todos los mercados supongo que estamos hablando de primera experiencia a mí sí primera experiencia yo cuando lo enseño a mí sí me pasa que me dicen yo quiero este juego sí a mí sí me ha pasado y es muy rápido o sea la gente lo entiende o sea le gusta y tiene un algo especial de realidad virtual para mí ese juego sí a mí me gusta bajo mi punto de vista me parece peligroso que Beat Saber sea la killer app con la que salga o sea con la que nos quieran vender las Oculus pues más allá de que me parece un juegazo y es lo que hablamos cada vez que subes aquí en la casa le pones el Beat Saber y te puedes ir tranquilamente a Valencia o a cualquier sitio luego volver que va a estar ahí enganchado jugando porque engancha mucho y es muy divertido pero más allá de eso me parece peligroso que Beat Saber sea la killer app con la que Quest quiera vender visores ¿qué te gustaría a ti? ya sé que Dreams pero Dreams no está es que a ver yo soy un tipo de jugador de a lo mejor diferente pero más allá de que Beat Saber sea uno de esos juegos que más venden y más más fama tiene yo necesito juegos triple A de verdad juegos que digas si quiero jugar a esto necesito este visor y de momento en el catálogo de Quest no lo veo en este momento son PORS casi todo ¿y tú Ramón? bueno yo o sea si me sacara Firewall Zero War por ejemplo para Quest para mí ya sería un juego que me llamaría mucho se veía algo ¿verdad Ramón? se veía algo en un video en el último uno de los últimos directos que hicieron hace no mucho de pronto aparecían por el final del video casi un tío con un Quest en medio de la retransmisión sin venir a cuento con lo cual no sabes si es un guiño o y de hecho me acuerdo y coincidió que se estaban anunciando muchos juegos ese día creo recordar que fue un miércoles de estos de Oculus Quest Down y y bueno o sea yo aparte de eso si me pones zombies también ya hablando de zombies pensáis que sería o que es más fácil también tú desde el punto de vista de desarrollador digo portar un juego que esté pensado para PSVR que normalmente tiene una carga gráfica menor que portar un juego de PC con toda la la pompa que tiene una 1080 o una 1070 que tiene la gente estamos en el momento de poder llevar juegos más de Playstation portarlos a Quest y hacer que funcionen os lo digo porque hay una pequeña una reflexión flotando que siempre me he hecho si Quest es un visor móvil y nosotros en los móviles queremos juegos que no sean ports de PC o sea yo jugar en un móvil a Skyrim es una locura no tiene sentido la mayoría de los juegos de PC no caben dentro de un móvil el móvil por sus propias características necesita juegos especiales ¿estamos en el mismo caso? ¿estaríamos en el mismo caso? No yo para mí yo creo que Quest sí que cabe toda la jugabilidad de Rift y de Playstation VR lo que no caben son los gráficos pero la jugabilidad yo creo que sí que ahí sí que no es el mismo caso exactamente que el móvil y la consola ¿pero qué sería desde desarrollado? Es un poco más fácil desde Playstation VR pero de todas formas es un salto gordo porque la verdad es que la realidad virtual móvil tiene muy o sea las optimizaciones que hay que hacer son muy radicales entonces es más fácil desde Playstation VR pero ya puestos yo creo que que no hay tanta diferencia desde PC que desde Playstation VR Por cierto una cosa de que estáis hablando antes de de cuánto venderá y tal solo por por dar datos de estos de estimaciones ¿vale? para que sepáis en teoría SuperData que son los que siempre se mojan y luego siempre se pasan tres pueblos comentaban en enero que Oculus Go había superado el millón de unidades y en su día lo estimaron como que iba a vender un millón ochocientos mil o sea se pasaron ochocientos mil un millón ochocientos mil yo eso no lo he visto en ningún momento estimaron un millón ochocientos mil y dijeron en enero la porra que hicimos que me acuerdo en el chat la mayor parte de los desarrolladores hablaban de quinientos mil o menos y yo me mojé un poco más hacia el millón que por cierto no habéis respondido a la porra y es verdad que cinco millones es verdad que es demasiado optimista yo espero que venda más que Go y con eso ya para vender cinco quiere decir que mi vecino tendría que tener uno y sinceramente a no ser que tú a partir de cuando Quest salga a la venta vayas por la calle y veas anuncios en la tele en la calle cuando entres en Media Market cuando entres en no sé qué y encima todo el mundo jugando y en los colegios jugando no llegamos a esas cifras o sea cinco millones de visores es algo realmente extendido puede ser de lo que creemos puede ser mucho pero yo creo que sí que debería vender más que Oculus Go yo creo que sí de hecho mucho más porque Oculus Go no está pensado para jugadores o sea sí que puede haber una diferencia yo diría tres millones si tuviera que decir una cifra tres millones en este año no no en este año no en 12 meses yo espero que venda por encima del millón de unidades o sea porque es que si no estamos hablando de se podría incluso decir un pequeño fracaso por parte de Facebook ¿no? por tanto bombo que le están dando con las Oculus pues menos de un millón entramos en la tienda de Oculus dentro de 12 meses y pone se vende se vende se vende el dominio ¿sabes? se vende todo y la fábrica yo por eso digo por encima de un millón o sea espero espero y deseo y ojalá sea los 5 millones que dice Diego porque eso significa que la realidad virtual va para arriba si es un año yo espero que por lo menos llegue a los 2 millones espero o sea y ojalá que fuera más ¿no? pues mirar el techo el que tengo los datos del teléfono de telefonía móvil hay 2,2 miles de millones de jugadores de móvil en el mundo o sea tenemos margen vamos a ser optimistas pero daros cuenta de la estimación que hace Superdata que es de fecha de esto lo hicieron en octubre de cuando Superdata lo hacen cenando están cenando y le dice el padre hijo dime un número dice 2 millones vale 2 millones o sea yo no me imagino bueno pero teniendo en cuenta que dijeron un 800 y el otro se quedó en un millón más o menos han fallado el 50% vaya está bien en este caso bueno ellos dicen que Quest venderá más de un millón de unidades en 2019 vale o sea no los 12 meses sino lo que es cuando salga que no sabemos cuando sale hasta final de año y que superará por un valor de 3 en sus 12 primeros meses a las ventas que consiguió Riff o sea que venderá 3 veces más que Riff bueno tampoco no se están mojando casi nada o sea somos más valientes nosotros que ellos pero bueno vale se lo compramos yo creo que le compraría mucho más siendo realistas venga vale ¿por qué no? ¿por qué no? nada todo depende depende del marketing que le quieran dar a su producto es muy sencillo es poner la tele el Black Friday yo me acuerdo ponía ya no solo el marketing sino que pueda ir a probarlo porque a veces tú puedes decir oh qué guapo tal pero es que si no o sea si tú tienes si no lo pruebas ya sabes cómo es esto si no lo pruebas desde Real o Virtual haremos nuestro granito de arena como siempre sabéis los Patreon cuando nos manden o tengamos algún equipo de estos haremos por aquí que pase por el laboratorio de Real o Virtual la riada de Patreon si todos los que nos estéis escuchando si queréis ir Patreon y dejamos ahí la cuña hecha invitarnos una cervecita son dos euros cinco euros dólares incluso que menos euros y con eso nosotros tenemos para seguir y dar aire a Ramón que se está currando las noticias todos los días pero bueno haremos por que la gente pueda probar las quests cuanto más mejor para que gente como Diego pueda hacer todas esas aplicaciones que tiene en mente y logre llegar a más gente entonces bueno yo creo que que en la medida que que hemos puesto cada uno nuestro granito de arena a este a este podcast yo creo que ha quedado bastante claro un poco las las opiniones de cada uno si queréis resumirlo y aquí como en el debate del otro día de los cuatro políticos si queréis tenéis 20 segunditos para decir que opináis un resumen final de vuestras ideas porque es bueno o malo que haya que haya control de calidad en las aplicaciones de Quest tan férreo como lo están haciendo venga me lanzo yo primero pues mira lo bueno de que haya un control es que en definitiva la aplicación o el juego en este caso que llegue a la tienda final y que el usuario final pueda adquirir pues ya tiene pues un control de calidad y va a saber que es un juego en teoría con una calidad suficiente como para que no esté tirando el dinero en cierta manera pero lo malo es lo que estaba comentando Diego que una cosa es que los controles de calidad como es lógico sean un poquito más severos para tener productos que estén lo suficientemente optimizados para correrse en un 6DOF como es el sistema de las Oculus Quest y digamos que los extrapolen a temas como el precio o simplemente que les entre por los ojos la propuesta que les lleven yo creo que en ese sentido es bastante malo la apuesta de Facebook y no sé hasta que cierto punto será beneficioso para para su tienda venga Ramón yo por mi parte creo que para el usuario es bueno como dice también aquí el sello por el tema de que se va a encontrar un contenido de calidad y juegos probados ya de PC que se sabe que han funcionado hablamos de Red Room y de bueno Steelbras también aplicación ya no solo juego sino de dibujo y creo que es bueno el sentido pero es verdad que para los desarrolladores aquellos que están apostando por esto cuando mucha gente no se mete dentro a menos que les den dinero por detrás o sea por detrás quiero decir que les financien el desarrollo pues se van a quedar fuera quizás pero sí que es verdad que estoy seguro que los desarrolladores que llevan apostando desde el principio y tengan ya un nombre en la industria seguro que Ocuro si ven una idea de ellos pues la apoyarán porque saben que ya tienen una referencia ¿no? entonces pues yo espero que con el tiempo vaya dando cabida y recapaciten y metan esa sección de galería para que todo el mundo tenga una oportunidad porque coincido con Bezar es que Riff no es la plataforma para todo tipo de apuestas ¿no? para ese mercado móvil Diego tu minuto de oro pues yo estoy de acuerdo en que controlen la visibilidad de la tienda o sea que solamente le den visibilidad a lo que ellos piensan para que la gente cuando entre pues solamente vean juegos buenos y no se les mezcle no juegos buenos según su criterio pero no es eso no ese es el problema el problema el problema es que esto es una plataforma cerrada que va a significar durante los próximos años que haya personas de Oculus que decidan qué es bueno y qué no es bueno para la realidad virtual móvil a partir de un PDF ese es el verdadero problema que estamos viendo aquí ¿no? una plataforma cerrada y además Oculus que se basó con un Kickstarter y con vender 175.000 unidades de kits de desarrollo a desarrolladores y que eso le supuso una evaluación para Facebook de unos 3 billones de dólares o sea que tiene un valor tener detrás un montón de indies haciendo cosas innovadoras y cutres tiene un valor es verdad que hay que gestionarlo eso pero pero todo ese valor que tenías si lo tiran ahora simplemente por por cerrar esto tampoco le veo sentido pues nada perfecto antes de cerrar una última noticia esto es como si estuviésemos en directo pero es verdad que está ocurriendo ahora mismo y Ramón me ha puesto un mensaje de no despidas no despidas que tenemos gran noticia que tenemos última noticia así que vamos a hacer como hacen en la tele conectamos ahora mismo con los estudios centrales donde está Ramón nuestro experto en noticias que nos va a contar la última actualidad última última de verdad que ha pasado en el mundo virtual cuéntanos Ramón bueno gran noticia es el quest down quest countdown de oculus que sabíamos que iba a ser hoy miércoles lo que pasa es que no sabíamos la hora porque cada vez se van retrasando más y ya el miércoles que viene es el f8 como sabéis y todos estamos ahí a la espera de ver qué ocurre y en esta ocasión esta semana han anunciado pues más juegos de lanzamiento en este caso lo llaman social games y hablan de ballista un juego de oculus studio que bueno la verdad es que no lo conozco yo tampoco pero según según comentan pues tiene una eso un aspecto social luego también hablan aquí de rec room que hemos hablado antes también y que ya se sabía que iba a llegar también hablan de VRChat que también se sabía también de Keep Tanking and Nobody Explodes este sí que lo conocemos bastante que es una persona es muy chulo el de la bomba sí el que uno está en VR y el otro está afuera y le ayuda a desconectar la bomba luego también se habla del juego de Poker Stars VR o sea podremos jugar al Poker en Quest y también VRCars Sprint va a llegar a Quest y bueno en definitiva estos son todos a no ser que se me haya escapado algo pero porque lo estamos viendo aquí en directo ha sido una gran noticia yo me esperaba que ibas a decir ya nos han dicho que salen las Quest este día mañana está la venta metemos sintonía bueno es una es una buena noticia en ese sentido al final de de la noticia comentan que bueno que ya han hablado mucho de lo que se podrá jugar en el día de lanzamiento pero todavía hay más que se dirá la semana que viene y que conectemos con la F8 porque el Quest Countdown toma cliffhanger que se que asa bueno es normal normal que van a decir tienen que sacar un montón de cosas no a ver a mí el Quest Down este me ha parecido siempre un poco chorra hablando entre nosotros porque a mí me gusta decir pues salen las Quests dentro de mes y medio ya pues ya está ya sabemos todos cuándo es y ahora crea hype saca no sé esto de guardarse 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 no sabemos si el F8 no sabemos cuándo si va a ser después en verano va a salir antes que Riffese no va a salir Riffese después es un poco un poco locura y siempre nos hemos opinado algunos que espera si puede haber algún problema sabes que vayan a sacar las Cues y digan se nos ha olvidado que solo tiene un ojo o que se nos ha olvidado meter algo no sé siempre el miedo de Oculus y sus salidas desastrosas entonces veremos bueno y todavía faltan o sea empresas por decir Ready at Down bueno Vértigo Game ya sabemos que mañana o sea que yo creo que va a ser que Arizona Sunshine el juego lanzamiento de Quest o sea que no o sea viendo el tema que hoy no han dicho nada y todavía quedan empresas y bueno no sabemos o sea más que nada por el anuncio de Vértigo es un poco raro que hagan eso y la F8 la semana que viene y a ver cómo lo hacen porque Vértigo es un juego muy muy exigente que luego cuando se portó a PSVR pues sufrió un poquito el raspo por muchos lados o sea ahora si meter ese juego en Quest pues no sé a lo mejor el zombie no son zombies son pixels zombies ¿sabes? todo tipo reclum reclum zombie pues bueno veremos esto ya lo veremos y vamos a ir despidiendo este podcast la hora virtual hora y un poquito más que no os gusta hablar siempre más de la cuesta pero bueno a vosotros creo que también lo disfrutáis mientras sea con criterio desde las llanuras del metaverso vamos a despedir a Diego Bezares el gran revolucionario del vídeo que esperemos que tengas mucho éxito en todos aquellos proyectos que te vayas que te vayas marcando algunos conocemos y otros están por conocer así que haznos tu spoiler haznos tu cliffhanger como ha hecho dinos no lo tengo pensado no por ti es que dinoslo bueno cuando quieras ahí estamos para bueno ya lo oyo por ti te hago la cuña estar preparados todos con lo que va a venir Diego Bezares con su empresa Presence Camera con toda su tecnología que tiene aplicaciones que para quitarse el sombrero y que el wow virtual va a regresar con sus aplicaciones por ejemplo Hugo muchísimas gracias por estar aquí que sabemos siempre que vas con un poco de prisa a estas horas gracias por el esfuerzo de quedarte si nada un saludo a todos Robiano nos escuchamos la semana que viene y Ramón tú y yo seguimos el día a día avísanos en cuanto sepas algo más de lo que puede ser ese anuncio de Quest cuando quieren salir y si no pues nos vemos el F8 todos pegados en la pantalla a ver si cuentan algo más si ahí estaremos y nada como siempre muchas gracias por estar ahí por seguirnos y la semana que viene seguro que habrá bastantes cosas que contar porque será después del F8 y después del anuncio de Valve esperemos te imaginas eso es que va a ser así yo no sé si el F8 saldrá algo o no pero como salga algo medianamente grande a los dos segundos de sacarlo Oculus va a sacar el Dave Newell su historia con Valve va a sacar otro cromo lo hablábamos otro día en Virtual Pixel una foto con la palanca y se acabó ni Dios hablando de Quest ni Dios hablando de Rift todos camisetas de Half Life pero bueno eso nos lo dirá como lo hacen su marketing será el que nos lo diga bueno para nosotros sería bueno que todo eso ocurra por supuesto pero que no saquen más visores o sea Index está muy bien eso es un poco de relax y ya vemos que sale bueno desde mi punto de vista también Oscar NOP 2001 un abrazo a todos vosotros que nos habéis acompañado durante esta hora virtual nos vemos el siguiente el jueves ya sabéis y a ver si podemos traer muchísimas más noticias frescas hasta luego hasta la próxima ¡Haló! ¡Haló!